Bienvenidos sean todos como siempre aquí a su Bienestar Único. Claudia Muñoz, su servidora, les trae una información muy importante y vital muchas veces para que su cuerpo esté en las mejores condiciones. Bienestar Único está buscando que usted tenga la mejor salud, así que vénganse a escuchar y a ver todo lo que hoy tenemos para ustedes. El tema que tenemos hoy día es el hígado. Creo que muy poca gente o muy pocas veces nos ponemos o nos detenemos a mirar todo lo que este órgano y básicamente más que órgano es una glándula, es la más grande que tiene el cuerpo y allí se hacen muchos procesos muy importantes. De hecho es que son más de 500 mil procesos que hace allí el hígado para poder ayudarnos a tenernos sin toxinas y por supuesto con un cuerpo sano para que todo el resto de los órganos, tanto la sangre sobre todo, tenga la calidad que debe tener para que nuestro cuerpo se esté nutriendo y tenga por supuesto la energía, la fuerza que necesita para que nosotros podamos hacer lo que todos podemos hacer, trabajar, cuidar de nuestra familia, estar con nuestras parejas, todo lo que tenemos que hacer como seres humanos. Bueno, el hígado es una glándula maravillosa que nos va a ayudar a todos nosotros a tener una fantástica salud. Y algo, un detalle importante, en mis investigaciones pude descubrir que parte de la gordura que nosotros estamos empezando o empezamos a crear se debe justamente a que nuestro hígado no está funcionando correctamente porque aparte de que, como les he dicho, de que tiene todas estas funciones que son químicas, él también es bien noble porque básicamente él se esfuerza constantemente para poder tenernos saludables y luchar con las toxinas de nuestro cuerpo, pero a la misma vez incluso él se vuelve a regenerar. Si se llega a cortar un pedazo de él, él vuelve a regenerarse por sí mismo. Entonces, tenemos una glándula allí maravillosa que nos va a ayudar, como les digo, a tener excelente peso y si usted quiere bajar realmente de peso, cuide su hígado. Bueno, vamos a ir a unos detalles importantes que ustedes tienen que saber acerca del hígado. Toda la sangre que sale del estómago y de los intestinos pasa por el hígado. Eso quiere decir que él, mucha gente le llama la lavadora del cuerpo, pero en realidad más que lavadora, es el laboratorio que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Él nos va a ayudar, como les digo, a mantener nuestro cuerpo en un balance que, por supuesto, tenemos que tenerlo para que podamos estar saludables. Quise traerles los síntomas para saber si nuestro hígado no está trabajando bien. Entonces, una de las cosas que empieza a mostrar como problema de nuestro hígado es que primero se presenta una grasa abdominal. Si usted tiene en su circunferencia, o sea, de arriba del ombligo, para los varones más de 92 centímetros, es que usted está teniendo un problema con el hígado. Si usted tiene, las mujeres, más de 84 centímetros, o sea, hay mucha masa adelante en su estómago, eso quiere decir que el hígado se está poniendo graso. Como les digo, él es silente, o sea, él no expresa en muchas cosas cómo está. El resto del cuerpo le va a mostrar a usted realmente qué es lo que le está pasando al hígado. El hígado no muestra por sí mismo una condición para saber si está enfermo. Entonces, por estos detalles usted va a tener que darse cuenta de que si realmente su hígado puede estar siendo graso. Que esa es otra de las cosas, de las funciones que él cumple de degradar las grasas. Y parte de lo que contiene también el hígado es la bilis, que es la que hace la degradación de la grasa. Otra cosa que usted va a encontrar puede ser el dolor del cuadrante derecho, o sea, porque el hígado está ubicado en la parte de arriba a la derecha, ¿ok? Puede que usted sienta dolor allí. Otro dolor también que se manifiesta es en el cuadrante superior derecho, o sea, estamos hablando de aquí de la paleta. Y usualmente también los quiroprácticos pueden darse cuenta de que hay un problema allí, porque como le digo, arriba en el hombro, aquí en la paleta, empieza a producirse un dolor. Y eso es justamente porque el hígado está teniendo problemas y lo va a manifestar en esa área. Y por supuesto, como le digo, hay dolor. También las heces fecales se vuelven blanquecinas, o sea, como que usted va al baño y sus heces fecales van a estar como blancas, porque allí falta bilis, entonces los conductos dentro del hígado están tupidos. También se produce un dolor en el abdomen. El dolor va a estar en el lado derecho, porque allí es donde se ubica el hígado. La piel toma un color amarillento. Esto también es problema porque está la bilirrubina, que esa es otra cosa. Los que se acuerdan de 440, bueno, la bilirrubina. Ese es otro problema que también ocurre cuando estamos con el problema en el hígado. También es bueno tener en cuenta de que si usted está comiendo mucha zanahoria o papaya, también puede que la piel se tonifique de esa manera, pero es porque usted está comiendo esos alimentos en mucha cantidad. Para que no se confunda con lo de la bilirrubina, se lo digo. También cansancio, como les digo, mareo, esto es algo también interesante que encontré, picazón, sin razón, una picazón que le viene a la piel. Interesantemente, un aliento a manzana. Los médicos dicen también que se produce eso cuando usted está teniendo problemas en el hígado. Dolor en las vértebras del cuello, esto lo hablan los, como le digo, los quiroprácticos. En el cuello y también inflamación en la carótida puede que se esté produciendo cuando estamos teniendo problemas en el hígado. Otra cosa interesante que tenemos que tener en cuenta es las cosas que dañan el hígado. O sea, les hablé de los síntomas que usted puede tener, pero ahora vamos a hablar de lo que daña realmente al hígado. Los medicamentos son algo que van a atenuar una condición, no la van a sanar del todo. Usted se va a sentir un poco mejor, pero usualmente provocan un efecto secundario. Y este efecto secundario usualmente es justamente porque el hígado no ha podido metabolizar las sustancias sintéticas. Es muy dificultoso. Entonces, por lo mismo, va a verse afectado por esta condición los medicamentos. Uno de los medicamentos que usamos a diario, que es el paracetamol, eso también es muy dañino para el hígado. Téngalo en cuenta cuando usted piensa que se puede quitar un dolor de enzima, puede que esté perjudicando más todavía su hígado. El alcohol es otra de las cosas que dañan muchísimo el hígado. De hecho, es que ustedes van a escuchar de la cirrosis, que eso es, por supuesto, el abuso de alcohol. Y el hígado se ve afectado muy mal con respecto al alcohol. Pero es importante que si usted va a tomar algo que no sea tan dulce y por el otro lado con no tanta frecuencia. Otra cosa son los tóxicos y los químicos. Muchas de nuestras comidas en este momento, ustedes ya lo saben, están con pesticidas. E incluso existen unos hongos en Alemania que se llaman amanitas, que eso es importante, las personas que nos escuchan en otras partes del mundo sepan que esos hongos son bastante tóxicos y le dañan muchísimo el hígado. Otra cosa es los virus que vienen provocando la hepatitis A, B y C. Esto también provocan cáncer y también cirrosis. Hay mucha gente que no necesariamente por tomar alcohol se le provoca un hígado y un problema de cirrosis. La otra es la metástasis que provoca alguno de los cánceres en mama o en otras áreas del cuerpo y también, por supuesto, llega al hígado y eso también, por supuesto, como les digo, va a ser una de las cosas que dañan el hígado. Lo otro son los azúcares y el jarabe de maíz. Esto provoca los triglicéridos, o sea, estamos hablando de las grasas ya que están saturando el sistema circulatorio y a la misma vez, como les digo, están perjudicando al hígado para que pueda él hacer su trabajo, que es desintoxicarnos y ayudarnos con las grasas del cuerpo. También los refrescos y las harinas procesadas, todo esto, las grasas saturadas también son un problema para el hígado. La falta de ejercicio también es un problema para el hígado. Como les digo, lo importante son los hábitos de salud que nosotros tengamos. Mientras mejores sean nuestros hábitos, como yo les he dicho, de dormir, tomar agua, lo que estamos viendo en nuestras comidas, es muy importante que usted haga todos esos cambios, haga una vida saludable. Los alimentos ahora que le van a ayudar a que usted mantenga ese hígado en las mejores condiciones en una forma óptima, como decimos nosotros. Ok, estamos con los granos. En los granos podemos hablar de los garbanzos, de la quinoa, del arroz integral. Por supuesto, todas estas son ejemplos, pero porque ellas traen fibra, entonces ayudan al hígado a trabajar. El brócoli y la alcachofa, estos son bastante interesantes porque le ayudan al organismo, en este caso al hígado, a arrastrar todos los metales pesados que vienen en las comidas, que vienen en los alimentos. Y por supuesto, ayudan con la bilis dentro para fluir con estos elementos. También el perejil, el pimiento, el apio, la lechuga. Si usted los combina, puede hacer un zumo y yo se los recomiendo porque es un desintoxicante y que le ayuda, por supuesto, a su hígado. El kiwi y la frutilla o la frambuesa también es otra área, digamos ahora la fruta, que le puede ayudar muchísimo también con su hígado. Tenemos también las semillas de chía y de linaza que usted las puede usar para justamente ayudar al hígado. También los frutos secos como la almendra, las nueces y los pistachos también son cosas que usted puede ingerir y le va a estar apoyando a la salud de su hígado. Por último, tengo que hablarles que son las aceitunas y también el avocado o la palta, como le llaman también, pero esta también tiene que ser un poquito medida porque ella trae grasa, un aceite que trae el avocado y que es importante que usted lo tenga balanceado también. Bueno, esto ha sido la información de hoy. Espero que sea de real ayuda. La próxima vez quiero traerles a ustedes un desintoxicante y algo que les va a poder ayudar con su hígado a tenerlo en mejores condiciones, pero será la próxima vez. Y por supuesto, no me puedo ir sin antes comentarles, por supuesto, que Cayani es un producto natural y por supuesto, como les digo, no me puedo quedar con la información de bienestarúnico.cayani.net. Allí lo pueden conseguir. Y cualquier pregunta, por favor, háganla al 305-582-2014 que con gusto, por supuesto, les voy a contestar. Bueno, esto ha sido todo. Espero verlos el próximo martes, como siempre, a las 9 de la noche aquí en OVM Radio a través de su Bienestar Único. Muchas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.